Qué gusto saludarlos en esta mañana de jueves, poco a poco vamos avanzando, acercándonos a fin de semana. Es por eso que es muy importante que no pierda detalle del pronóstico del tiempo. Y bueno, le platico que en esta jornada en Guadalajara continuaremos con el mismo pronóstico. Cielo parcialmente nublado, despertando con una sensación térmica bastante fresca. Aún así, a partir de mediodía, como continúa entrando humedad, continuaremos con una sensación térmica bastante cálida. Y pronóstico de lluvia para que lo tenga en consideración. Esta jornada de jueves se prevé llegar únicamente a una máxima cerca de los 27 grados centígrados. La temperatura inicial continúa predominando cerca de los 16. Mismas condiciones para Chapala y Ciudad Guzmán. Cada vez baja un poco más la temperatura máxima. Se prevé llegar entre los 24, 25 grados. Mientras que en Lagos de Moreno, por el momento, continúa alejándose la posibilidad de lluvia. Aún así, tendrán una combinación de nubes y sol, alcanzando los 26 grados. Nos vamos a la zona costera, hasta Puerto Vallarta. Temperaturas agradables, calurosas en esta jornada de jueves. Nuevamente, alcanzando los 30 grados centígrados. Mientras que en Colima continúa esta inestabilidad para que lo tenga en consideración. Se prevé lluvia la mayor parte del día, alcanzando únicamente los 27 grados. Tepic, la máxima, estará rondando cerca de los 29. Un cielo parcialmente soleado, mientras que aguas calientes, lluvia dentro de un 50%, alcanzando los 28 grados. Y esta mañana de jueves, despertando cerca de los 13 grados mínima. Hasta aquí llegó la primera parte del pronóstico del tiempo. Pero antes de verlo en el segundo pronóstico, le quiero compartir esta frase. Nunca es tarde para ser la persona que siempre has deseado. Bonita mañana de jueves. No se despegue porque aquí en el noticiero de Info 7 AM, continuamos con más información. Jorge, así es, de nuevo cuenta con ustedes, saludándolos con la mejor energía en este segundo reporte del pronóstico del tiempo. Porque esta inestabilidad que se ha estado presentando estos últimos días no dejan de sorprendernos. Es por eso que le platico que para esta jornada de jueves, sobre todo tomar sus debidas precauciones. Porque estamos a un paso ya de acercarnos a fin de semana. Le platico que en Guadalajara continuaremos con cielo parcialmente despejado, a medio nublado la mayor parte del día, con una sensación térmica bastante calurosa. Esto debido a que se está generando esta entrada de humedad del Océano Pacífico, que continuará propiciando lluvia por la tarde. Para que lo tenga en consideración en sus actividades, esta mañana la temperatura inicial está rondando cerca de los 17 grados. Pero predominará cerca de los 19 para que lo tenga en consideración que irá a un aumento gradualmente hasta llegar a una máxima cerca de los 27 grados. También le quiero recordar que la última luz del día se registra a las 20 horas con 45 minutos. Espero lo aproveche al máximo para realizar todas sus actividades. Por el momento en Lagos de Moreno tendrán cielo parcialmente nublado. Se descarta el pronóstico de lluvia alcanzando los 26 grados y despertando con una mañana un poco fresca. Ya que la temperatura mínima se registra cerca de los 14 grados. Mientras que en diferentes puntos del estado de Jalisco el termómetro reporta alcanzar una máxima cerca de los 24, 25 grados. Téngalo en consideración porque a partir de estos próximos días estaremos despertando con una sensación térmica bastante fresca. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta. Temperaturas calurosas continúan predominando. Alcanzando nuevamente los 30 grados y la temperatura mínima continúa reportándose cerca de los 25. Una mañana bastante cálida mientras que en Tepic alcanzarán los 29 grados con cielo parcialmente nublado. Colima pronóstico de lluvia al igual que en Aguascalientes. Precipitación entre un 50 y 60 por ciento para que lo tenga en consideración. Y la máxima estará oscilando como puede observar cerca de los 27, 28 grados. Aguascalientes la temperatura mínima cerca de los 13. Y Colima reporta una mínima cerca de los 19. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico del tiempo. No pierda detalle por los cambios que se pudieran estar registrando en el transcurso del día. Y bueno, es momento de irnos a estas fotografías que ya se...